Bueno, este es el modo confort. A ver qué tal reacciona. Ahora, súper confortable. Menudo cáncer de coche. Bueno, todo empieza cuando para irme de vacaciones alquilo un coche, porque el mío se ha estropeado y no quiero comprar uno a prisa y corriendo. Y aunque podía haber ido a lo más barato, que es lo que he hecho en anteriores ocasiones, dije, mira, voy a coger un coche de lujo, disfruto de la experiencia, ya que no me lo voy a comprar, por lo menos saber lo que es. Porque en revistas, en análisis, en todos sitios dicen que todos los coches son geniales, ninguno tiene ningún fallo, son la leche. Bueno, todos sabemos que estos son básicamente anuncios, les pagan por decir esto y no nos podemos fiar mucho. Lo mejor es probarlo uno mismo. Y eso es lo que os voy a contar en este vídeo. Mis impresiones durante más de mil kilómetros, varios días, con un coche premium. Se trata de un BMW 420 Coupe Cabrio, pero en versión diésel y automática, que para mí esto ya es decepcionante solo oírlo. ¿Y por qué alquila algo así? Bueno, no quedaban coches gasolina, ni manuales, las otras alternativas eran o subs o coches más grandes, rollo Audi A7, que eran aún más caros. Y para ir a la playa unos días, un descapotable, pues, suena bien. Bueno, no literalmente, este sonaba caldera, pero lo disfruté bastante. Y bueno, dicho esto, voy a empezar a enumerar las cosas malas que tiene el coche, que no son pocas precisamente. La primera, que cuesta 50.000 euros, nada menos. Y este es el pilar fundamental de la crítica. Por lo que cuesta, deja muchísimo que desear. Para empezar, los acabados son patéticos. Tú entras en el interior y de lejos dices, hostia, qué bonito. Luego lo estás probando, todo es plástico prácticamente. El salpicadero, lo que parece madera, más bien, cuando te acercas, parece un vinilo de los chinos. Lo que parece aluminio, es plástico pintado. El volante que parece cuero, no sé si será cuero, pero vamos, tiene el mismo tacto que el volante de la Play 2. O sea, es muy malo ese tacto. Luego, el plástico que tiene abajo, cuando tú giras el volante con una mano, eso que solemos hacer todos al aparcar, cruje como un volante de los chinos, un juguete. O sea, pero con que lo toques un poquito con un dedo, empieza... Un acabado que dices, 50.000 euros. Con cada cutrés de estas que veía, esa cifra resonaba en mi cabeza. En plan, pero cómo se puede gastar alguien esto en este coche. Y ojo, que a mí los acabados en un coche me dan completamente igual. Como si pones el chasis vacío con un baquete y un volante. Me da exactamente igual. Pero en un coche que se denomina premium, de lujo, etc. Y luego te encuentras eso que... O sea, yo he visto Kias con mejor acabado. Bueno, un Seat León tiene mejor acabado. Te lo digo en serio. He podido probar los dos bastante, tocarlos todo lo que quería. Y con los mismos kilómetros, unos 10.000, que el coche está nuevo. Y el salpicadero en los dos coches está hecho del mismo tipo de plástico blandito, que se ve así muy bien. Pero las molduras, el aluminio, la madera, etc. Como quieras llamarlo, que al final es plástico. Se ve muy cutre en el BMW. Se ven como holguras en el sitio. Se ve como que está mal acabado. Un amigo me dijo, esto lo has hecho tú, viene así de serie. O sea, no parece algo de lujo ni profesional, cuanto menos. Los botones, por ejemplo, del mando de las luces. Se ve como que sobra espacio alrededor y dicen, bueno, pues pongo más plástico y ya está. Y así con muchas cosas, por no decir con todo. Pero lo peor es el techo con diferencia. Aparte de que tarda un montón en plegarse, no sé si medio minuto o 20 segundos, se hace eterno. Tienes que estar parado completamente o moviéndote muy ligero. Si te mueves un poquito más deprisa, se para, da error, empieza a pitar, se vuelve loco. Vale, hasta ahí lo entiendo. Pero cuando se está plegando se ve como cuerdas así, pero cuerdas, te estoy hablando, como la de los zapatos. O sea, un cordoncito, un trozo de tela colgando, como la cordecita esa que está en la bandeja, pero en el techo. Para sujetar una tela que tapa no sé qué. Se ve muy mal todo eso. Es que cuando lo ves en persona dices, pues que bien, ¿eh? Y aún hay más, que el techo te ocupa prácticamente todo el maletero. O sea, te deja un espacio abajo pequeñísimo para una maleta, una mochila, algo muy pequeño. Y accediendo casi agachándote. Pero para que se pueda plegar el techo, tienes que bajar una especie de bandejita que hay en el maletero. Y esto se hace con la mano. Si quieres poner el techo automáticamente y no tienes puesta esa bandejita, tienes que salir del coche, abrir el maletero, bajar eso con tu manita. Y poner así la bandeja hacia abajo. Para que tenga suficiente espacio seguro donde meterse el techo. O sea, toma lujo. Otra cosa que le falta, o no la encontré, es un derivavientos. Cuando tú vas conduciendo en carretera con un descapotable, el aire te va dando por alrededor de la cabeza. Vas... Pero si pones una bandejita detrás, entonces ya no te das tanto ese aire. No se hace tan molesto y vas, pues tranquilo. Bueno, pues aquí no lo tiene. Y en un descapotable eso es algo que necesitas. Si no, pues es muy incómodo. Y luego las ventanillas del coche no tienen marco. Que esto es algo que queda muy bonito. Pero en este concretamente dan una sensación de fragilidad que es de lo peor que he visto. Tú tocas un poco la ventanilla así con el dedo y parece como cuando tienes un diente suelto que se mueve así delante y atrás, pues estas te dan la misma impresión. Que si la empujas con fuerza a la puerta desde el cristal, parece que te la vayas a cargar. No me he puesto a hacer fuerza ni comprobar su resistencia, pero no dan sensación de solidez ninguna. Y eso en un coche de 1700 kilos, que con ese peso debería ser una roca, que no de sensación de solidez, es un poco decepcionante. Pero lo que más decepciona es su potencia o su falta de potencia. En cifras tiene 190 caballos, pero no lo parece para nada. Como he dicho, pesa 1700 kilos y eso, además de con la caja de cambios que es malísima, lo peor que he visto, luego hablaré de ello, hace que sea un coche muy lento. Tiene el 0 a 100 en unos 8 segundos, que por ejemplo, el Seat León que he nombrado antes, incluso en la versión de 125 caballos, también hace el 0 a 100 en 8 segundos. Pero ya no solo la aceleración en parado, también las recuperaciones, el conducir rápido, en resumen, se nota lento en este coche. Aunque lo pongas en el modo Sport, en el modo que quieras, en el mejor que tenga el coche, se nota muy lento. Que no es lo mismo que la sensación de velocidad, que en este coche se nota muy reducida. Eso es algo bueno o malo, depende de para quién. A mí, por ejemplo, no me gusta, pero no lo considero algo malo. Porque tú puedes conducir a 150-160 durante horas y vas cómodamente como si estuvieses a 110. Los frenos responden muy bien, es un coche muy cómodo. Eso es lo mejor que he visto en este coche. Para hacer cruceros a alta velocidad, por carreteras alemanas, obviamente, en España el máximo es 120. Tú vas conduciendo a esas velocidades y vas comodísimo, tanto en el conductor como en el copiloto. Dices, ah, pues parece que vas a 120, sí, pero no. Lo malo de esto es que cuando tú pasas de 160, te salta un pitido y no sé si se podrá desactivar. Pero sí es como el del cinturón de seguridad, que cuando te lo quitas también suena, pues no se puede. Y realmente es que suenan pitidos por todo. Tú pones la capota un poquito mal, pitido. Abres la guantera, no lo apagas, pitido. Pitido por todo, o sea, no para de quejarse. Es peor que un amigo pesado. Otra cosa que me ha sorprendido mucho en esas velocidades, para mal, es que cuando tú vas durante una hora o dos a 160, los pies del coche, tanto del conductor como del copiloto, se empiezan a calentar muchísimo. Tanto que te sudan las piernas y aunque pongas el aire acondicionado hacia abajo, hacia arriba, lo que haces es tener el cuerpo helado, las piernas sudando. Una cosa que dices, madre mía, el lujo, ¿dónde está aquí? Me estoy asando. Por partes, pero me estoy asando. Y yo creo que es porque el coche se calienta bastante. Siempre va a 100 grados, que yo creo que lo mejor es 90, pero aunque vayas por carretera o por ciudad, siempre va a 100 grados. Aunque lo uses solo un rato. Tú te acercas a la zona del motor, aunque sea paseando, y notas el calor salir de ahí, pero exageradamente. Yo no lo he notado así en ningún otro coche que he tenido. Y no sé si eso será muy bueno a la larga para el motor, pero lo que seguro que no lo es, es el modo automático de la caja de cambios. Que tú vas conduciendo tranquilamente y lo que hace es, siempre intenta llevarlo lo más cercano posible de mil revoluciones. La caja tiene 8 marchas y si puede ir en la octava, para él mejor que en la séptima. O sea, siempre te deja el coche muertísimo, sin ninguna respuesta. Y la caja de cambios me ha parecido horrible. Tú cuando le pisas al coche, igual te tarda un segundo sin exagerar en que el coche se empiece a mover rápido. O sea, es como que empieza a bajar marchas así, y tarda un montonazo. Aunque lo pongas en el modo Sport, en el mejor, como he dicho, el coche es lento. No solo en cifras, sino que lo notas. Dices, pero si te he pisado el pedal hace un rato, ¿por qué no tiras? Y dices, ah, vale, ahora, sí, vale. Cuando te apetezca, hombre, tranquilamente. Luego en las salidas desde parado, aunque sea lo más suave posible, lo notas como si fuese un conductor novato, que no sabe hacer bien el juego de pedales, que revoluciona mucho el coche, o que quema embragues, que da una sensación de que revoluciona el coche para nada, o sea, hace... Y revoluciona el coche así, cuando tú sabes de cualquier sitio, a poco que muevas el coche. Que por un lado, te deja esa sensación de conducción desagradable, de, qué mal va esto, qué mal suena. Y por otro lado, incluso de vergüenza, de que te oiga la gente como revolucionando el coche, quemando embrague, de pensarán que no sé conducir, que voy con un coche así tan bonito y tal, y luego no tengo ni idea de conducir. No sé, es un poco de... ¿Por qué suena así de mal? ¿Por qué sale así de mal? No me gustó nada esa sensación. Yo digo, buf, a ver si no tengo que parar para no tener que salir otra vez. Que a ver, a mí personalmente, lo que opinen de mí o de mi coche, me la trae al pairo. Pero a alguien que se compra un coche de lujo como este, creo que le importa bastante lo que dicen o opinan los demás de él. Creo, eh. Creo que es un poco el tipo de perfil que compra estos coches. Así que si el sonido es algo que valoras en un coche, ya te digo que este no suena muy bien. Por no decir que suena fatal. Que siendo diésel me lo podía esperar, pero siendo automático, se agrava muchísimo más. Así que, mal sonido, malas prestaciones, malos acabados, ¿tiene algo bueno este coche? Bueno, pues tiene muchas cosas buenas, pero para mí la principal es la estética. Que el coche impone un montón, se ve precioso desde cualquier ángulo y da esa sensación, cuando lo ves, de buen coche. De no solo la marca, o sea, todas las líneas, desde cualquier sitio, con el techo puesto o quitado, se ve un cochazo. Y lo ves tú y lo ven los demás. Y mucha gente se compra los coches también para eso, para la opinión de los demás. A mí eso me parece una tontería, pero es así. Y este coche atrae miradas, también atrae envidias. O sea, la gente te mira mal, los tíos te miran mal, las tías te miran bien. Es un poco así lo que he visto. Otro punto muy positivo, también son los consumos. Que para lo que pesa el coche y la potencia que tiene, hacer 6 litros reales a mí me parece algo impresionante. Lo he llevado alegre por carretera, luego por ciudad con un montón de cuestas, aparcando, y sin poner el start and stop en ningún momento. O sea, hace los 6 litros reales tranquilamente. Y finalmente, la comodidad. Tanto por carretera, para viajes largos, como por ciudad. Porque aunque el coche parezca, grande, pesado, etcétera, tiene un sistema de camaritas y sensores que es la leche. Muy molesto, eso sí, como ya he dicho por los pitiditos, pero es que son necesarios, supongo. Lo que permite esto es que cualquiera pueda aparcar el coche sin tener ni idea de conducir, siendo la primera vez que lo coge en el hueco más pequeño, casi al centímetro. Porque, vamos, ya solo le falta hacerlo solo al coche. Te va diciendo la pantallita cómo tienes que girar, si te vas a chocar, si vas a rozar, te va avisando. Perfecto. O sea, la comodidad del coche en cualquier sitio a mí me parece de 10. Y eso también incluye, por supuesto, la suspensión, que está muy bien. Así que, resumiendo, es un coche cómodo, muy bonito y que consume poco. Lo único que no se puede disfrutar de una conducción deportiva con él, para nada. Ni tampoco de un buen sonido, ni de unos acabados de la leche. Que para un coche de 50.000 euros, pues dices, ¿realmente los vale? No. Pero si te gusta, disfrútalo, porque al final, cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Como conclusión final, esto, por un lado, me ha decepcionado mucho, pero por el otro lado, también me alegro, porque es como que no me pierdo nada. No me deja con el regustillo de envidia de hoy, qué ganas tendría yo de tener un coche como este. Pues no, realmente no. No me da envidia, ni me gustaría tenerlo. Lo que sí que me ha dejado ganas es de alquilar algo mejor, de, yo que sé, tenían el i8 disponible, ese sí que me habría encantado, el Jaguar, etcétera. Y la compañía con la que alquilé fue Sixt, que la verdad, estoy encantado, porque les llevé el coche tarde y lleno de mierda, y no me dijeron ni pío, solo si lo había pasado bien, no sé qué, un trato genial, y dije, tengo que repetir aquí, pero vamos, seguro. ¿Y por qué no lo alquilé con otras más baratas? Bueno, miré muchísimo y solo leía, pues, críticas negativas, y por experiencia de amigos y tal, también lo he visto, de que te dicen un precio bajo y luego te dicen, no, mira, has arañado aquí un poquito el coche, te quitamos la fianza, y al final te sale muchísimo más caro y es algo que hacen como por norma. Así que realmente, lo de alquilar un coche por un euro o por cinco euros, como he visto en algún sitio, es todo, pues, una pantomima. Lo que te van a hacer es cobrártelo por otro lado en forma de seguros, de gastos o de franquicias, etcétera, y vas a terminar pagando un montón más. Así que lo que hay que hacer es tirar de Google, ver cuál es la que mejores reviews tiene con el menor precio, en mi caso ha sido esta, y sobre todo, reservar el coche online antes, porque si te vas, como yo he ido a la compañía y le dices, a ver qué coche tienes, pues probablemente, los mejores estén pillados. Así que la próxima vez, pues, con un poquito de anticipación, a ver si puedo pillar uno mejor. Bueno, eso sí os ha gustado el vídeo, si no me lo disfruto yo solo, decídmelo, pues, en los comentarios, con likes, o como os dé la gana. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!